Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy, grado segundo, les darán un recorrido por el país de Sudáfrica. Espero disfruten de su estadía en este hermoso país. Bienvenidos. Hoy, grado segundo, les darán un recorrido por el país. Hoy, grado segundo, les darán un recorrido por el país. Hoy, grado segundo, les darán un recorrido por el país. Hoy, grado segundo, les darán un recorrido por el país. Hoy, grado segundo, les darán un recorrido por el país. Hoy, grado segundo, les darán un recorrido por el país. Hoy, grado segundo, les darán un recorrido por el país. ¡No!